Pa' lo chismoso, yo soy su dolor de muela Y aunque te duela, eh, aunque te duela Eh, pa' le echamos Cristian Eh, pa' le papilo Mira, compaí, estabas perdido, vale Me echaron el chisme de que te caíste de la moto ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, yo qué? Que que saliste a dar una vuelta y diste como cinco ¡Ay, Lulu! No, no ¿Y qué te escondes en la nariz, pa'? Nada, yo no me estoy escondiendo nada Compaí, no seas el loco que se le note ese pingue golpe en la nariz Rodaste en la moto, chamo Cristian Rodaste rodadito Mira, papilo, yo no me caí de ninguna moto, oíste Yo me bajé con estilo Que tú no sepas diferenciar eso es otra cosa, oíste Vaya la vaina La gente se inventa vaina, chico Tú puedes creer para no reconocer que te dices en la trompa Está bien, está bien, está bien Pues es motopirueta, sí es motopirueta Pero ve acá, no te hiciste nada, ¿verdad? No, papilo, gracias a Dios no me pasó nada Solamente fueron ahí pequeños detalles Pues, ¿sabes qué? Un Ferrari no se hace daño Ah, no, vale Tú me viste careposeta hoy Que me estás bañando la cara de puro mojón No te digo yo Vállate la boca, pues chismoso Y paso por aquí, mis cachorros Para que vayan y me sigan en mi cuenta de Instagram Ya sabes, estaré subiendo contenido allí en Instagram ¿Qué estás esperando? Somos más de 200 mil seguidores en todas mis plataformas Y en Instagram todavía vamos por 5 mil Vamos, mis cachorros, que así podemos Las metas son 10 mil, los quiero mucho Chacha loca